La magia de los Reyes Magos llegó al Zócalo de Puebla a través del juguetón. Desde las primeras horas del día, decenas de pequeños esperaron con ansias los regalos que les trajeron los Reyes de Oriente. ¿De dónde vienen? De acá de San Pablo, Chimihuacán. ¿Desde qué hora llegaron a...? Desde las 3 de la mañana. ¿No les importó el frío? No, no nos importó el frío. Les doy gracias a los Reyes que nos van a traer, aunque sea poquito. ¿Y qué es lo que le pedís a los Reyes Magos? Un celular. Para comunicarme con mi mamá. ¿Y te portaste bien para que te lo trajeran? Sí. Los obsequios fueron repartidos a cambio de las sonrisas de todos estos niños. La imaginación y el ver su sueño hecho realidad bastó para que en un abrir y cerrar de ojos, estos regalos se convirtieran en la diversión y la dicha del momento. Un carrito, una pelota y a mi niña una sillita. Y es un gusto para los niños. Gracias. Muy feliz porque cada año me siento muy feliz porque siempre me traen. ¿Te portaste bien este año? No tanto. Además, se partió la tradicional rosca de Reyes en presencia del presidente municipal de Puebla, Luis Bank, su esposa y el director general de TV Azteca Puebla, Juan Carlos Valerio. Una vez más lo logramos. Juntos llegamos a la meta, gracias a este equipo, pero en especial a usted que aportó a esta noble causa que hace felices a los niños poblanos. ¡Gracias a nuestro apoyo, lo logramos! Con imágenes de Fernando Bravo, Itzel Valencia, Azteca Noticias.